hola gente qué tal soy romy de ram y play bienvenidos a otro vídeo por aquí este como pueden ver no es en directo es grabado porque bueno pues no sólo pensaba hacer de play 4 también pues no se me había descargado algunos juegos para móvil y de nintendo switch pues la verdad ni se tenía una captura de pantalla pero también me gustaría grabar algunos juegos de la nintendo así que vamos a empezar por el móvil a ver qué tal tengo este que se llama corazón de melón que es con bueno no sé cómo decirles de qué va el juego es de acción respuesta si no recuerdo mal la verdad no soy muy como se dice como muy hábil en este tipo de juego la verdad es que descargó uno de estos pero me llama la atención un poco la historia de preliminar que te ponen cuando te vas a descargar el juego de la app store así que vamos a darle a jugar vale vamos a jugar 50 porque vamos a como hacer una demo vamos a probarlo a ver qué tal si nos gusta pues hacemos la segunda parte vale así que aquí nos dice corazón de melón en el instituto empezar la aventura en el instituto y corazón de melón en la universidad vale vamos a empezar por el instituto a ver qué tal porque si nos gusta pues nos vamos a la universidad después el signo de zodíaco guau pues yo esto sí que no tengo ni idea yo diría que es este a mí ya qué guay en hacer todo lo primero vale sí porque creo que soy libre sin lugar de presión ya hay que cualito bata vale a ver cómo nos vamos a poner bueno es decir que es verdad que yo no tengo cámara de momento en la en la play pero estoy pensando en comprarme alguna porque siempre pongo una miniatura pues porque no sé es para que me conozcan un poco más que ya saben que tengo el perfil en instagram que ahí sí podrán ver las fotos que suelo colgar yo creo que voy a poner este sí que me pegamos y pero más adelante sí que pondré alguna cámara vamos a ponernos guay vale no no la típica el típico avatar no vamos a ponernos uno chulo vale que nos guste que tiene la tensión tenemos dos rojas nuevos nada no a ver a ver este está chulo pero vamos a ponerlo no sé no sé no sé me gusta este es muy mono venga este a ver bueno yo creo que no voy a dejar castigos que hay una color libre me encanta no voy a escribir cambiarlo así creo que hay es que me gusta este también este este es un poco indecisa la verdad no bueno vamos a ver tampoco tenemos muchas opciones después la boca pues no se está hubo está razón de melón soy chino mimi y estoy aquí para explicarte la base del juego estás lista sería saltar el tutorial o si vamos a darle que sí a llevamos empiezo con los p o puntos de acción te permiten avanzar en el juego pinchando en los diálogos evidentemente sólo se descontarán a partir del próximo episodio venga continuación puedes ver tu número de p a en la parte superior de la pantalla se te entregarán 20 p a diarios cuando te conecte la cifra disminuirá cuando pinche en un diálogo si te quedas sin pegar deberás esperar al día siguiente o hacer una recarga pues no vemos por qué tenemos estos objetivos delante pero también puedes desplazarte por el juego me supongo que pone pinchando los puntos de afrasamiento de cuenta pegada vamos a pagar a ir o ver dirígete a la sala de al lado ostia se me ha ido vale genial parece que lo llevas bien sigamos entonces para hablar con chino mimi vale ya lo hemos hecho además de lo que también disponen de tu dinero nada lo has entendido así claro hemos obtenido todo perfectamente genial sigamos ves la barra derecha vale no sé si puedo señalarles que menos mal que puedo hacer esto para cada chico porque es que no vea nada cuando hablas con uno de los personajes esta barra disminuya o aumenta mientras más alta sea quiere decir que el personaje te aprecia más vale perfecto por cierto al final de cada episodio podrá acceder una cita con el personaje con el que más afinar tengas bien bueno es que yo no quiero tampoco estar aquí hablando todo el vídeo o sea no lo pueden leer lo pueden pausar y ahora a continuar porque es obvio que bueno pues un juego muy complicado uy se me ha ido para abajo vale te voy a colocar a tu tía en cada vez a tu tía a la verdad es decir entendido vamos que más tiene que contar así a largo episodio deberías cumplir en mi sueño vale claro perfecto voy a pedir que encuentres objetos de forma posible conseguirlo no crees que es tan fácil vamos a probarlo vale vuelvo a la derecha encuentre una pequeña escultura que hice mi clase de arte y vuelvo aquí venga vamos aquí hasta los pisitos y aquí está la escultura y volvemos para atrás vale vamos a repetir lo que vale todo el rato esto vale o cariño soy yo tutita antes de que te vayas en busca del amor aquí tienes una cosita para ayudarte avanzar en tu aventura de corazón de melón y va a decir un chiste fácil pero bueno gracias tita hasta pronto me ha dado a 100 punto de acción vale a ver que esta serie no puede ser nada picar o no vamos a seguir el juego y no vamos a tener tanta imaginación porque si no vamos a ver el chico tenía el episodio venga un instituto nuevo primer día una ciudad nueva un instituto nuevo pero no todas las gestiones están hechas ahora mi play bienvenida al instituto suite amor y espero que te acostumes rápidamente a tu nuevo instituto te sugiero que vayas a ver a nathaniel el delegado principal para explicar que tu formulario la descripción está completo vamos allá no vamos a ir directamente al delegado vale ahora has visto a un tal la sangre por aquí hola estoy buscando al de la principal en hacer que estás ahí vamos a obtener este a más eres tú tiene que firmar mi inscripción como es la nueva claro voy a verlo se da la vuelta y revuelve con sus papeles antes de volver a entenderme de hecho faltan algunas cosas en tu formulario veamos te falta una foto carnet 5g del formulario a continuación perdón a continuación vale es que no vemos lo que pone arriba a conseguir 25 vale y no es importante parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de inscripción la que tiene las firmas de tus padres tienes que traerla también gracias vale tenemos opciones bueno pues te dejo todo esto y vuelve cuando esté terminado vale tampoco es tan grave no no son más que papeles después de todo también podemos poner bordes claro pero no venga chicos hay que ser un poquito más educada así que yo he probado todo está seguro no no venga vamos a decirle que vamos a terminarlo era un segundo soy el delegado principal pero no estoy a tu servicio así que eres tú la que tiene que encargar tu papel de todos modos voy a ver si tu formulario no se ha colado en otra carpeta empiezo para conseguir la foto y el dinero vamos a terminar con este hombre vas a soltarlo y no vamos hola mi place se me ha olvidado decirte que lo siento pero finalmente no se podrá completar tu inscripción aquí que por qué que he hecho es una broma no me tomas el pelo no es posible que no me cojan aquí tendrías que haber visto tu cara es una broma buena no jaja que chiste más malo ah pero no es un chiste me ha asustado quiere que tu broma no tiene mucha gracia venga vamos a decirle pues no sé está por ejemplo perdóname lo haré mejor la próxima vez queremos que este chico y romy place pues no se tengan algo no sé no me gusta mucho este chico la verdad a ver esta ahora quién es romy place todo bien pero qué es esto aquí viene y tú como es que estás aquí vamos a ver si supone que lo conoce si gracias estoy tan contento de que hayan aceptado en mi cambio de instituto a pospira si resulta que es un chico a lo mejor sí que conoce le vamos a decir no puede ser vas a seguir durante mucho tiempo es y genial pero yo todavía tengo cosas que hacer en serio que viene entonces ha tenido todos tus lados para más ser amables si no piden demasiadas cosas de modo que fue todo muy rápido espero que los de mi clase sean simpáticos no hay ninguna razón por la que no deberían de todas maneras no cuentes mucho con ellos vamos a ser simpáticos tiene razón hay que ser positivo vale no vamos a investigar nada aquí verdad no vamos a irnos no tendrás dinero para pagar mi formulario que rata no pedir nada más donde te has hecho la foto venga vamos a irnos pues otra vez lado aquí no hay nadie way el cariño te estaba buscando por todas partes oye pero qué estás haciendo aquí y así vestidas soy tu madrina tu hada de la suerte toma con este regalo no ha dado un regalo pues no lo sabemos porque aquí tenemos objetivos que debemos conseguir 25 g vamos a ver que tenemos aquí hay que nos ha salido el balote del instituto hola soy nueva estoy buscando a alguien que me enseñe esto hola soy nueva hola siempre tan amable tienes pinta de tener muy mal carácter bueno voy en las típicas ya sabemos cómo son pues nada de tú y el otro nuevo no estamos mal verdad chicas jajaja hayan pasado empujadas poco a ver chicos yo creo que si vamos aquí nos encontramos con un gran que no de dinero vale se llama iris también es de nuestra clase bueno mira es amable por lo menos tendrá dinero por aquí es verdad que estoy siento nuestro antiguo instituto pierdete por ahí entonces es muy grande así que todavía me quedan cosas por ver hasta luego venga vamos a dar un poquito de conversación a ver si no da dinero más tarde quizás y terminó la conversación vamos a ver chicos cómo podemos hacer esto para conseguir dinero aquí porque si vemos aquí está otra vez empezado en las aniel este del coño y se pudo dar en paz no eres muy divertido no hablan más que de papeleo nunca te relaja es verdad que no tengo una reputación de ser alguien divertido debería hacer un esfuerzo deberías comerte un payaso venga estoy segura de que cuando quieres puede ser divertido vamos a ser amable venga pero pibes me deja dinero porque es que y que no consigo dinero se pueden creer ustedes yo sé el pib este súper pesado es de verdad y ahora viene el otro también a ver tú qué quieres no tendrá dinero para pagar mi formulario y venga vamos a ser un poquito rata este no tiene muy buena pinta no tiene buena pinta el tío y luego viene el pesado turno con las pasteles de las narices que es que madre mía es pesado no dan de esto pero no más tarde mejor el objetivo está ahí de verdad ya me está poniendo un poco nerviosa porque no hay forma de conseguir dinero a mí no he pesado este vamos a ver qué quiere o de verdad es que lo siento se había mezclado los papeles y te he dejado apartado aquí lo tiene bueno chicos pues nada se nos ha cortado un poco la señal porque se ve que el juego pues o a lo mejor es el móvil también y aquí y tal y espero que les haya gustado este mini vídeo si es así pues denle like se suscriben al canal me dejan un comentario pues si conocen otro tipo de juegos para móviles y nos vemos la próxima chao